Hola que tal nuevamente amigos soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo sucesor del Lamborghini Aventador que es un coche híbrido y que ya está calentando motores y bueno como sabemos el nuevo coche atmosférico tipo B12 de la marca domiciliada en Santa Gata Bolognese o sea Lamborghini ahora acompañado con tecnología híbrida enchufable reaparece por España mostrando ya algunos de sus detalles antes de su estreno el año siguiente o sea 2023 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el Lamborghini Aventador ya lleva algún tiempo despidiéndose dentro de la línea de la firma automotriz italiana como bien se ha mostrado con versiones como el Aventador LP784 Ultimate que actuaba como versión de despedida de este coche y bueno de la misma manera que se lleva tiempo avisando de que detrás de él llegará un sucesor que por primera vez poseerá un punto de hibridación que se acerca a la electrificación a la línea actual de la marca automotriz domiciliada en Santa Gata Bolognese luego del anticipo que supuso su exclusivo modelo Cian y bueno un nuevo modelo Lamborghini tipo B12 híbrido del que se ha oído hablar mucho en los recientes años que forma parte del nuevo plan de la marca automotriz domiciliada en Santa Gata Bolognese que posee versiones híbridas enchufables de su modelo además de preparar la llegada de un coche GT totalmente eléctrico y bueno y por fin luego de varios rumores e información a cuentagotas este coche super deportivo híbrido y sucesor del Lamborghini Aventador se mostró en movimiento de manera anticipada hace algunos meses gracias a estas fotografías que sacaron los espías de esta misma página web o sea Carandriver España que pudieron cazar a este coche poniéndose en una pista de alta velocidad ahora el primer modelo tipo B12 híbrido del Lamborghini de la historia dentro de la línea habitual se entiende reaparece nuevamente y mucho más cerca a diferentes niveles porque aparte de aparecer en carreteras públicas lo hizo precisamente en España bueno como se puede ver este nuevo coche super deportivo está cubierto por una densa cantidad de camuflaje todavía aunque se puede ver ciertos detalles que ya lo diferencian del modelo Aventador habitual lo poco que se ve de sus faros anticipan un diseño más estilizado y horizontal y sobre todo una zona baja del parachoques o paragolpes como quieran decirle con splitters y difusores con nuevo diseño posee ahora posee un aspecto mucho más agresivo especialmente la parte posterior donde se encuentra también con una cuádruple salida de escape o escape o tuvo escape como quieran decirle bastante elevada justo a la altura de los dos nuevos pilotos posteriores que recuerdan a los de el 4x4 Urus de hecho aunque este nuevo coche prototipo presente en su camuflaje unos pilotos posteriores falsos tipo Aventador no engaña también destacan sus generosas entradas de aire laterales en la zona del paso de ruedas posterior para refrigerar la nueva mecánica tipo B2 electrificada mientras que las zonas como las puertas o los retrovisores o espejos retrovisores como quieran decirle también se aprecian completamente como nuevos una nueva mecánica que como ya se adelantó mantendrá como parte térmica o sea como parte térmica un motor B12 un motor totalmente atmosférico tipo B12 aunque este profulsor será completamente nuevo como adelantó el año anterior el mimísimo Stefan Wilkeman quien es el CEO de la marca con cuartel general domicilado en Santa Cata Boloñese y bueno la tecnología es diferente su motor completamente nuevo una transmisión completamente nueva una batería nueva todo es completamente nuevo no hay no hay nada procedente Lamborghini Sian ni del Aventador bueno pese a que su aspecto pudiera indicar lo contrario la llegada de este sucesor del legendario ya veterano modelo Aventador está bastante ya bastante cerca con un lanzamiento previsto de cara al año 2023 al que debería preceder de un debut de manera oficial que marcará una nueva era dentro de la marca automotriz con cuartel central domicilado en Santa Cata Boloñese y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chao